pues realizaron una caminata esta mañana con amigos, familiares y muchas personas más que se sumaron a esto dejando panfletos donde están las imágenes de ellos para que cualquier persona que pueda conocer su paradero den la información y esto lo cubrió Mariana Martínez, adelante La entrada del departamento de Amatitrán, donde familiares, amigos, vecinos y compañeros de los payasitos esposos que desaparecieron desde el 9 de mayo hasta la fecha que no se ha sabido ningún reporte de ellos están realizando esta manifestación de forma pacífica esto con el objetivo de que cada guatemalteco pueda ayudarlos a encontrar a esta pareja quienes tienen tres hijos de 7, 10 y 13 años es por esa razón que ellos se han unido este día para realizar esta manifestación yo soy la mamá de Nelson Steven yo ruego a todos los que están viendo esto y que se han visto a mi hijo que me lo devuelvan que se toquen la mano y el corazón que las personas que lo tienen y que la tienen a mi nuera que los manden con vida que me los manden de regreso porque Dios es justo Dios me los va a devolver yo creo en Dios que ellos están vivos yo sé que ellos están vivos y las personas que lo tienen ellos los están viendo y les pido a esas personas que se toquen la mano y el corazón y que me lo devuelvan sano y a mi nuera también porque ellos salieron juntos ellos desaparecieron el día lunes se sabe que tenían un evento en CEDMA es lo único que se sabe siempre manejamos una agenda donde quedan registrados los datos del cliente pero por ser evento a última hora no hay nada y como hermanos payasos que somos estamos dolidos como mujer indignada que hasta el día de hoy no aparezca pedimos que aparezca la familia los espera los niños también son tres niños que están sin su papá y sin su mamá el día de hoy nos unimos como compañeros a la búsqueda y alzar la voz que los queremos de regreso como ustedes pueden observar varias personas están entregando afiches con información de ellos con el objetivo de que puedan regresar a casa como usted ha escuchado tienen tres niños que los espera desde el 9 de mayo que nosotros nos estamos poniendo en esta marcha para pedirle a nuestro señor primero verdad que ablande el corazón a las personas que los tienen verdad no sé si hay un secuestro o no hay secuestro solo le pido a Dios que ablande el corazón para que ellos puedan estar con su familia y es así como los familiares amigos y compañeros de trabajo de esta pareja están pidiendo y también exigiendo a las autoridades que investiguen justamente en donde se encuentran estas personas en tanto el ministerio público también ya tiene seguimiento a este caso causado revuelo a nivel nacional la desaparición de los dos payasitos originarios de Matitlán identificados como Jocelyn Paola Chacón Lobo y Nelson Steven Villatoro Escobar quienes el pasado lunes fueron invitados a animar a un evento el cual ya nunca regresaron y es por ello que el ministerio público inició la investigación correspondiente para conocer los detalles sobre los avances de la misma me encuentro con el portavoz de la institución Juan Luis Pantaleón así es efectivamente la fiscalía municipal de Matitlán se encuentra investigando este caso se tuvo conocimiento tras la activación de una alerta Isabel Claudina y posteriormente se recibió una denuncia con relación a la otra persona que se encuentra desaparecida de momento se han realizado todas las coordinaciones y diligencias respectivas para poder dar con el paradero de estas personas verdad es importante que si la población guatemalteca tiene alguna información que pueda aportar la puedan brindar a la fiscalía municipal de Matitlán o de cualquier sede del ministerio público estaremos para atenderles gustosamente de momento hay alguna versión preliminar o alguna línea de investigación que se esté manejando respecto a este caso pues de momento se han realizado diversas diligencias ya la fiscalía está trabajando de manera coordinada con la policía nacional civil para poder dar con el paradero de las personas es pronto pues para indicar alguna línea de investigación sin embargo se están haciendo todas las diligencias respectivas para dar con el paradero y rescatar los sanos y salvos bien gracias por estos datos y es que también es importante mencionar que ayer precisamente nosotros conversábamos con la familia y mencionaban que los tres pequeños hijos de la pareja desaparecida se encuentran con un regalo que le querían dar a pues precisamente su progenitora en el marco del día de las madres sin embargo ellos se aferran al regalo y no lo van a dar hasta que ella aparezca y no lo van a dar y no lo van a dar